El delegado del Instituto Nacional de Migración dio a conocer que hasta el momento las caravanas que están cruzando a Estados Unidos, afortunadamente son controladas y atendidas en el estado de Zacatecas. Se ha dado el flujo de algunas caravanas de migrantes, no como en 2019, en 2019 sí tuvimos una situación de carácter extraordinario, incluso aquí en Frandillo, en Zacatecas, pedimos el apoyo del gobierno municipal y del gobierno del estado para que nos permitiera alojarlos, porque la capacidad del instituto era insuficiente para poder tenerlos en un lugar digno, darles atención médica, hospedaje y alimentación. Pero el caso ahorita de la gente que está ingresando por la parte sur de nuestro país, el instituto ha tenido la capacidad para poder atenderlos, nosotros seguimos atendiendo la oficina de regulación, la gente que llega a pedirnos el servicio, a querer tramitar una estancia regular, lo estamos haciendo de manera ordinaria, sé que en el sureste de nuestro país, las personas que se han integrado a alguna caravana o que deciden viajar de manera organizada y en grupos, el Instituto Nacional de Migración les está brindando la posibilidad de que se acerquen a nuestras oficinas y poder permitirles un documento que los empodere y que además les permite una estancia legal en nuestro país. Las personas que podemos ver en algunos semáforos, en algunos cruceros, en algunos espacios físicos de centros comerciales, es gente que tiene un documento para estar legal en México. Incluso debo decirle a la ciudadanía que ellos tienen una tarjeta que les permite trabajar aquí en México, en la construcción, en el campo de jornaleros, en alguna maquiladora, ellos pueden trabajar en México porque el gobierno de México les da ese permiso. Bueno, algunas personas, no quiero decir que todas, prefieren estar en los cruceros, en algún centro comercial para pedirle el apoyo y la solidaridad de las familias zacatecanas, es decir, hacen lo que comúnmente llamamos nosotros pedir limosna. Y bueno, nosotros ahí no podemos reclamarle a ninguna familia zacatecana si decide apoyar a un migrante, a su familia, con 10, 5, 20, 30 pesos, un peso es una moneda, pero es una decisión de las familias de Zacatecas. La verdad es que somos muy solidarios, muy humanos, todos los zacatecanos, no solo en Frenillo, no solo en Zacatecas y Guadalupe, y por eso nosotros hemos platicado con ellos, le revisamos su documento. Le digo, oye, ¿por qué no estás trabajando? Dijo, no, pues es que la verdad es que aquí me va mejor, la gente es muy solidaria conmigo y nosotros aquí, pues recabamos en un promedio de 700 pesos diarios. Y bueno, dijo, con eso nosotros le agradecemos a las familias, a Zacatecas que nos están apoyando y ahí nosotros como instituto no podemos hacer nada. ¿Qué sí estamos haciendo? Que lo debe saber la ciudadanía, estamos muy coordinados con Policía Municipal, con Metropol y Policía Estatal Preventiva, para que cualquier persona migrante de cualquier origen, de cualquier país que esté solicitando el apoyo puede hacerlo, pero no tiene por qué molestar a las familias, no tiene por qué estar consumiendo alcohol, consumiendo drogas, es decir, cometiendo un acto ilícito. Todos ellos son bienvenidos a México, si es cierto que los vemos y de repente los percibimos nosotros con cierta desconfianza, bueno, porque es gente que viene en tránsito, que no está establecida formalmente, que a veces no trae la mejor vestimenta, no andan tan aseados como nosotros que tenemos una casa habitación aquí en Frenillo, en Zacatecas. Pero yo quiero decirle a la gente que no tengan temor, es gente buena, es gente que va buscando mejores oportunidades de vida y que cualquier cosa que vean nos lo reporten al 911. Nosotros estamos muy coordinados, nosotros los visitamos periódicamente para checar su documentación y es gente que, bueno, ha decidido permanecer aquí temporalmente. Con edición, imágenes de Memo Delgado. Informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez. Memo Delgado.